Tenía claro lo que quería. Quería esa carta de presentación para darme a conocer en el mundo digital. Y sabía que por un lado necesitaba una página web y por otro lado entender cómo funciona la expansión de un negocio digital. Pero no sabía qué persona elegir como mentora. Sobre todo quería ser capaz de diseñar y de gestionar mi propia página web, pero sinceramente la técnica me asusta. Y no veía claro que realmente llegara el día en que mi deseo pudiera convertirse en realidad. La gente de mi alrededor que me decía, bueno pues que lo dejara, que hacer una página web es muy difícil, que me va a llevar demasiado tiempo y energía. Y que mejor era que pagara dinero para que me la hicieran. Y es verdad que tienes que invertir horas y esfuerzo, pero a mí me ha recompensado mucho haber conseguido mi objetivo. Me llena de satisfacción y de orgullo saber que esa página ha salido de mi mente. Y no solo puedo manejar mi página web, sino que soy consciente de que mi creatividad, mi entendimiento de conceptos digitales y la confianza en mí misma ha aumentado. Durante el proceso pude ver esos sabotajes que me iba poniendo para desistir. Pero Patricia no solo es una gran experta y gran profesional en su área de trabajo, sino que es un gran ser humano. Ella fue capaz en todo momento de entender cómo me sentía, de animarme y de darme el apoyo exacto que necesitaba para continuar. Puedo destacar muchas cosas del trabajo con Patricia, pero si tuviera que quedarme solo con una, sería que las tutorías no solo respondía a mis dudas, sino que siempre iba más allá. Y me regalaba mucha más información y me aportaba muchas más ideas de lo que yo esperaba. Es verdad que el curso tiene un coste que no es accesible para todos, pero tienes todos los vídeos grabados, puedes verlos cuando quieras. Y lo más importante es que el acompañamiento de Patricia no tiene precio. Gracias a Alas Digitales me enorgullece presentarte en la primera web que he conseguido por mí misma, realcoaching.es. Patricia, te estaré siempre enormemente agradecida por darme las alas digitales que necesitaba para volar.